Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Alguna vez has querido ganar la lotería? ¿Qué pasaría si te dijera que el poder de hacerlo está dentro de ti mismo? Hoy estaré compartiendo con ustedes algunos consejos que podrían ayudarte en este proceso de manifestación. Si te interesa, quédate hasta el final de este video. Un saludo para todos. Ganar la lotería es algo que despierta el interés de probablemente la gran mayoría de personas, pero no todos conocen los grandes secretos que conducen a ello. Razón por la que suelen surgir diversos tipos de pensamientos y creencias sobre las posibilidades de ganar que varían en cada individuo. Muchos creen que ganar la lotería es pura suerte, un golpe de azar que solo favorece a unos pocos afortunados. Sin embargo, hay más en juego que el mero azar. Nuestras mentes tienen un poder increíble y que podemos aprovecharlo para atraer la abundancia y la prosperidad que deseamos. Imagínate por un momento esto. Cierra los ojos y sientes el billete ganador en tus manos. Puedes ver los números perfectamente alineados. Escuchas el anuncio y es tu número el que es dado como ganador. Una gran emoción inunda tu alma. Este tipo de visualización no es solo un juego mental, sino una poderosa herramienta de creación. Recuerda, toda creación surge de la imaginación. No estamos hablando de simplemente repetir, voy a ganar la lotería, voy a ganar la lotería, o he ganado la lotería, hasta el cansancio. Sino de vivir la experiencia completa en tu mente, con cada detalle, cada emoción y cada sensación. Si, si eres capaz de darle vida a un evento tan especial dentro de ti, eso significa que tienes el potencial de hacerlo realidad, de verlo manifestado. Pero puede que no todas las personas lo perciban de la misma manera. Así que a continuación, te presento una serie de consejos que te pueden ayudar no solo a creer más en ti mismo, sino en alinear tus pensamientos y emociones de manera coherente, para que puedas tener mejores resultados en la lotería. En primer lugar, es indispensable que seas consciente de que no estás jugando para ver si ganas, sino para ganar. Este enfoque marca una gran diferencia. Cuando juegas para ganar, tu mente se alinea con la certeza y la convicción de que la victoria es posible y alcanzable. Esto no es una simple cuestión de optimismo. Es una forma de entrenar tu mente para visualizar y atraer el éxito. Cada vez que compres un boleto, hazlo con la plena certeza de que estás invirtiendo en tu futuro ganador. Este cambio de mentalidad no es solo un pensamiento positivo superficial. Es una profunda reconfiguración de cómo percibes y te relacionas con las oportunidades. Cuando juegas con la intención de ganar, cada acción, cada pensamiento y cada sentimiento se orientan hacia ese objetivo. Estás enviando una señal coherente y clara al universo, demostrando tu compromiso, tu confianza en tu inevitable triunfo. Por otra parte, entiende que no estás compitiendo. Competir significa asumir que podrías tanto ganar como perder. En lugar de esto, adopta una mentalidad de abundancia y posibilidad infinitas. La idea de competencia introduce la noción de escasez y limita tu potencial al enfocarte en los demás en lugar de en tus propias capacidades. Al dejar de lado la competencia, te liberas de comparaciones y miedos innecesarios, permitiendo que tu energía se concentre en la certeza de tu propio éxito. En temas de lotería, un pensamiento que es bastante común entre algunas personas, gira en torno a que en esta clase de concursos hay muchos participantes, motivo por el que se piensa considerar que las posibilidades de ser elegido ganador son bajas o las mismas que la de los demás. Esta es la razón por la que no es sano hacer este tipo de comparaciones, sino enfocarse únicamente en el camino propio. Después de todo, tú serás el ganador, ¿cierto? Liberarte de la idea de la competencia significa liberarte del miedo al fracaso. Cuando no estás compitiendo, no existe el temor de que alguien más pueda ganarte, y tus energías son dirigidas únicamente hacia tu éxito personal. Este cambio de perspectiva transforma tu relación con el riesgo y la incertidumbre. En ese sentido, la lotería pasa de ser algo aparentemente aleatorio y fortuito a un destino seguro en el que vas a servirte de la abundancia que sabes que te corresponde. Otro consejo que vas a querer tener en cuenta es evitar decirle a otros que estás participando en juegos de lotería. Esto para proteger las energías de tus intenciones y que nada intervenga en tu proceso. Quizás le cuentas lo que estás haciendo a otra persona y esta piensa que estás perdiendo tu tiempo o gastando tu dinero innecesariamente en boletos de lotería. Esa clase de pensamientos negativos no son favorables y pueden afectar en tus resultados. Así que si vas a jugar, hazlo sin decirle a nadie que lo harás. A menos que se lo digas a alguien que tiene toda la fe de que ganes y que incluso te apoye y te visualice como el ganador. También puede beneficiarte enormemente hacer planes con el dinero que vas a ganar. Visualizar qué tipo de cosas harías con ese dinero y cómo te sentirías en cada experiencia. Por ejemplo, podrías imaginarte comprando esa casa hermosa para tu familia, disfrutando de las vacaciones de ensueño en un destino exótico o invirtiendo en la educación de tus hijos para asegurarles un futuro brillante. ¿Qué harías con ese dinero? Visualizar estos escenarios no solo te motiva, sino que también actúa como una poderosa herramienta de atracción y reconfiguración mental. Cuando visualizas detalladamente cómo gastarías tu dinero. Tu cerebro y tu mente se preparan para ello, reforzando tus intenciones, energía y propósitos. Este proceso de visualización se convierte en un mapa mental que guía tus acciones y decisiones hacia la consecución de esos objetivos. Además, experimentar mentalmente las emociones positivas asociadas con estos logros futuros puede aumentar tu bienestar y satisfacción en el presente, haciendo que te sientas más optimista y entres en un estado de vibración de éxito. Estas creaciones mentales no solo se convierten en tus nuevos programas internos, sino en tu porvenir. Así que, si realmente quieres jugar la lotería y ganar, tienes que convencerte de que ganar. No hay otra opción. La victoria es el único camino. No importan las estadísticas, las probabilidades, la cantidad de participantes, ni absolutamente nada más que lo que tú creas. Si lo crees realmente y concentras tus energías con intensidad en ello, vas a experimentar la victoria. Porque si lo crees, lo creas. Recuerda esto, el triunfo es una conquista primeramente interior. Si te sientes ganador, entonces eres y serás ganador. Cada vez que compras un boleto de lotería, hazlo con un ritual de confianza. Tómate un momento para centrarte, respira profundamente y visualiza el boleto como el boleto ganador. Da por hecho de que no hay otra opción para ti más que la de ganar, porque entonces no hay competencia y tienes la certeza de que eres el ganador. Así que no dudes en ningún sentido sobre la posibilidad de ganar. Y si lo dudas, puedes decir lo siguiente mentalmente para ti. Incluso aunque tenga miedo, incluso aunque dude de mis posibilidades de ganar, este pensamiento y sentimiento no tiene poder ni influencia sobre mí. Y con eso, rechazas inmediatamente ese pensamiento o miedo de duda sobre tu posibilidad de ganar. Entonces, cuando compres tu boleto para ganar la lotería, no lo hagas desde un sentimiento de escasez o de falta o necesidad, sino más bien, siente la emoción de ganar. Imagina cómo cambiará tu vida y cómo te sentirías en ese momento. Esas emociones que se manifiestan en ese momento son las que atraen la experiencia a tu vida. Recuerda que tus pensamientos envían la señal y tu cuerpo, tus emociones y sentimientos atraen la experiencia magnéticamente. Es por ello la recomendación de ser coherente. Entonces, la visualización no sólo fortalecerá tu convicción, sino que también como ya mencionamos, preparará tu mente y cuerpo para recibir esa realidad. Este ritual de visualización no es simplemente una serie de pasos mecánicos, sino una práctica consciente que alinea tus pensamientos y emociones con tu deseo de éxito en la lotería. La visualización actúa como un poderoso imán, atrayendo hacia ti las circunstancias y oportunidades que resonarán con esa imagen mental que estás creando. Porque una de las funciones del poder del subconsciente o de la mente es hacer coherencia entre tus creencias internas y tu realidad. Tus creencias internas moldean tu realidad. Tus creencias crean tus experiencias. Cuando te tomas el tiempo para sentir la emoción de ganar, estás enviando esa señal clara de que estás listo para recibir lo que anhelas. Porque has llegado al punto de la coherencia. Como hemos visto, prácticamente la totalidad de los consejos que acabamos de abordar en este video giran en torno a nuestra mentalidad. Ya sabemos que las afirmaciones positivas y la visualización son herramientas poderosas. Pero más allá de eso, las bases de las que dependerá orgánicamente tu éxito al ganar la lotería, se sostienen en tus actitudes y disposiciones internas con respecto a tus posibilidades de ganar. Si nos aseguramos de mantenernos libres de pensamientos cuadrados y rígidos, de escasez, de pérdida, de duda, y nos enfocamos al 100% en la sensación de triunfo, de libertad que experimentaremos al ganar, entonces veremos resultados favorables y obtendremos ganancias. ¿Te animas a jugar la lotería de ahora en adelante? Si ya lo has hecho y tienes algún testimonio que quieras compartir, déjala en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse y activar la campana para no perderte ningún video. Un saludo y un abrazo para todos.